Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, esto para conmemorar la creación de la Organización Mundial de la Salud. Cuando se hicieron las reuniones para crear la Organización de las Naciones Unidas en 1945, uno de los puntos a discutir fue la posibilidad de crear una organización mundial que se dedicara a la salud. Como consecuencia se formó la OMS. La constitución de esta organización entró en vigor el 7 de abril de 1948. Cada año se elige un tema central que es prioritario para la salud pública del mundo. Este 2013 se analizará la hipertensión, por lo que la OMS llama a todos los adultos a checarse la presión arterial. La hipertensión o tensión arterial alta es uno de los principales factores que contribuyen a causar cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. El consumo de tabaco, el exceso de sal, la falta de ejercicio y el colesterol alto son algunas de las causas de la hipertensión. Otros problemas de salud que pueden provocar son insuficiencia renal, ceguera, hemorragias y disfunción cerebral. En el mundo esta enfermedad afecta a unos mil millones de adultos mayores de 25 años, principalmente en los países de ingresos, medios y bajos. La prevalencia más alta de esta enfermedad está en África. En México, 15 millones de personas sufren de este padecimiento. Un poco más de la mitad no han sido diagnosticados. Muchas personas que padecen este mal no lo saben porque no siempre produce síntomas. Es fácil de diagnosticar y de tratar. A algunas personas les basta con cambiar sus hábitos de vida para mejorar la presión arterial. Mientras tanto, no está de más medir y conocer tu presión arterial. 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Notimex.